Bueno señores, agárrense, salen a relucir nuevas pruebas cruciales en torno al caso de Sonia Mateo y la detención de su hijo Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles porque las informaciones que les mostraremos a continuación vienen impactantes Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias que llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba le de me gusta al video y a que comparta las informaciones Bueno señores, los asaltantes no perdonan Asaltan a un taxista de Uber de la tercera edad en Santiago Un taxista de Uber perteneciente a la tercera edad fue víctima de un robo a mano armada en un recién incidente que ha conmocionado a la comunidad local Un conductor que lamentablemente esperaba realizar servicios aparentemente rutinarios recogió a un cliente identificado como Miguel quien había solicitado ser llevado a una cabaña pero sin embargo, el trayecto tomó un giro dramático y peligroso Inmediatamente después de que Miguel abordara el vehículo otros individuos se sumaron inesperadamente al viaje y empleando lo que el taxista inicialmente pensó que era una pistola de juguete lo amenazaron Bajo la amenaza de esta arma de fuego los asaltantes lograron despojar al conductor de aproximadamente 10.000 pesos en efectivo Lo más impresionante de este caso es que el vehículo del taxista estaba equipado con una cámara de seguridad interna que logró capturar imágenes claras de los antisociales durante el incidente Estas imágenes que logró capturar la cámara de seguridad interna que se encontraba en el vehículo son cruciales y ya están siendo utilizadas por las autoridades para intentar identificar a los culpables del robo Amor Castillo Azul Pónganle la peca 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 Si no lo veo No, no No, eh, eh, se me daño mal de aquí Dame favor Dime favor Venga, venga, venga Venga aquí, venga aquí Mira, no se me pongo la bruta No, venga a los culpanes Tú vas a ver Ven, vea, vea Es un tiro, hombre Dime favor Dime favor No, papá, no, papá, no, papá, oye, el celular no, oye, el celular no, oye, el celular no, este tipo de incidentes resalta la vulnerabilidad de los trabajadores en el sector de transporte privado y la importancia de medidas de seguridad adicionales como cámaras de seguridad en los vehículos que no solo pueden disuadir a los delincuentes sino también servir como evidencias cruciales en situaciones como estas. Es importante recordar una vez más que el hecho habría ocurrido en un lugar en Santiago. Bueno señores, y en torno al caso de Sonia Mateo y su hijo, en el día de ayer fue aplazado el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción en contra del hijo de Sonia Mateo y los demás implicados en el caso. La oficina de atención permanente de Santiago aplazó para el lunes 22 el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción en contra de Rafael José de la Rosa Mateo, hijo de la candidata a senadora de Dajabón por el partido de la liberación dominicana PLD Sonia Mateo, a quien vinculan en el decomiso de 161 libras de presuntas marihuana. Le pedimos a la prensa que esperen el lunes para tener más información. Cuando se conozca la medida, tenemos que esperar porque hay otros implicados que no están preparados y no queremos vulnerar sus derechos, expresó Alexander Rodríguez, abogado de José Mateo. Vamos a la 430, para fines de presentar presupuesto. ¿Cuántos imputados hay en el caso? Cuatro. ¿Los nombres de los cuatro? No, nada más manejo el mío, no me interesan los demás. ¿Cómo es el nombre de su cliente? De la Rosa Mateo. En su momento, eso, se ha hablado mucho, cosas que no son ciertas, respetamos mucho a la prensa y en esa tesitura le vamos a pedir que nos esperemos el lunes, que le mantendremos informado. ¿Pero de qué es la cosa? El lunes, mi distinguida, le vamos a informar. Licenciado, por favor, cuéntanos lo que fue la decisión que le pude grabar. El lunes, a las 430, se va a conocer la medida. Licenciado, lo que pasa no es que la prensa ha querido emitir algún tipo de declaración referente a la presunta acusación. No, le han suministrado, le han suministrado, le han suministrado una información errónea. Entonces, ¿cuál es la información? Por eso le decimos que vamos a esperar el lunes, todo a su momento, porque queremos y respetamos a la prensa y ustedes no son los culpables que le faciliten una noticia errónea. En su momento, vamos a esperar el lunes, porque hay otros imputados que no están preparados y no queremos vulnerar sus derechos. En su momento, el lunes, vamos a conversar con ustedes. ¿Cómo es el nombre suyo? Son Alexander Rodríguez. Son nuestros amigos y siempre estamos a su disposición. A los fines, pues, Alejandro. El nombrado José de Rosario Mateo fue apresado el pasado domingo junto a otros tres hombres más, a quienes el órgano acusador también le imputa del decomiso de la sustancia prohibida. Conforme al hecho, mediante llenamiento, los agentes y los oficiales atendieron a la orden número 03137-2024 realizando una intervención el pasado domingo en una residencia ubicada en la calle C del sector América Palma de Santiago, donde supuestamente varios hombres realizarían una transición de sustancias controladas. En la vivienda, las autoridades arrestaron a dos hombres y ocuparon en la marquesina, así como en la parte trasera de un vehículo 15 pacas, presuntamente de marihuana, envueltas en cintas adhesivas de color naranja con un peso preliminar de 161 libras. En el operativo, los agentes y los oficiales actuantes ocuparon además tres vehículos marca Kia 5, una motocicleta tipo Pasola y otras evidencias. Sin embargo, durante el seguimiento y tras recibir informaciones de inteligencia, las autoridades ejecutaron otra intervención en el puesto de chequeo de Jicomé, provincia Valverde, donde detuvieron a otros dos hombres, entre ellos el hijo de la dirigente del partido opositor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es importante siempre narrar cómo ocurren los hechos. Es decir, aparentemente esto ocurrió en un operativo en conjunto. Allá en esa casa en Santiago, la policía y el cuerpo del orden venían dándole seguimiento y en conjunto, por algún factor, que eso más adelante lo sabremos, que lo vincula a este joven y es apresado de manera simultánea. Aparentemente, por alguna información que tenía la policía. la policía. Entonces, es ahí cuando la ex senadora Sonia Mateo da unas declaraciones el día de ayer a la Armada diciendo que esto se trata de un asunto político y que se trata de un ataque hacia su candidatura porque a su hijo no le encontraron nada. Y es ahí donde yo creo que los medios deben de jugar un rol responsable en comunicar lo adecuado. Porque en parte Sonia Mateo tiene la razón. Cuando usted lee un titular donde dice que a un hijo de Sonia Mateo le descomisan 161 libras de sustancia ilícita de marihuana, pues usted entiende que él lo tenía encima. Entonces eso se presta para malinterpretar los hechos. Independientemente este muchacho esté siendo parte de una investigación o sea parte de un operativo en conjunto con la Policía Nacional. Entonces, partiendo de ese hecho, yo entiendo que Sonia Mateo, obviamente, como una madre y política, se siente atacada por esos titulares. Entonces eso hay que decirlo. Ahora bien, estimada Sonia, también como digo una cosa, digo la otra. Vamos a ver quién es Chiquito. ¿Quién es su hijo? ¿Verdad? José Rafael de las Rosas. Resulta que buscando en el internet pudimos ver que José Rafael de las Rosas es un exmilitar, hijo de la senadora Sonia Mateo y que ha tenido aparentemente ciertos encontronazos con la ley en el pasado. Esto no necesariamente lo vincula, ¿verdad? O no necesariamente lo hace culpable de los hechos que se le imputan actualmente. Pero es válido también recabar un poco los antecedentes que giran en torno a este joven. Y resulta que en el año 2016, específicamente en marzo, en Dajabón, a este joven se le acusó de haber herido de bala a un jovencito también amigo de la familia de Apodo Jaimito. Recordamos en esa fecha se encendieron velones en la provincia de Dajabón para que se hiciera justicia. Y este muchacho, el hijo de la senadora, pues recordemos que en ese momento Sonia fue y lo entregó a las autoridades y ella dijo que lamentaba el hecho porque incluso ella hasta conocía a la madre de la víctima. Bueno, pues resulta, señores, que en ese mismo año 2016, un mes después, y ahí estarán viendo las imágenes, un primo del hijo de la senadora fue detenido a causa de un intercambio de disparos por no detenerse en un reten y en el interior del vehículo de ese primo, del hijo de Sonia Mateo, sobrino de la senadora, encontraron cinco paquetes de marihuana. Pero usted dirá, bueno, es un primo, ¿qué vínculo tendría con el hijo de Sonia Mateo? Pues le comento que el vehículo donde se descomisó la droga, un vehículo BMW del año 2004, modelo M3, en las redes sociales, el hijo de Sonia Mateo, que en ese momento era militar y estaba detenido por herida a un joven un mes atrás. Tiene un sinnúmero de fotografías, como podrán ver, que ahí la están mostrando producción, en torno a ese vehículo y le guardaba una estrecha relación aparentemente con ese primo. Entonces, son hechos que pudieran parecer aislados, pero hay elementos que se repiten. Es decir, es mucha casualidad que entonces, en el año 2024, a este joven lo aprecen por estar relacionado precisamente a un caso de descomiso de marihuana en Santiago. Entonces, yo lo que creo que en este tipo de casos, lo que hay que hacer es que las autoridades actúen. Hay que ver qué tiempo tenían las autoridades dominicanas dándole seguimiento a este caso. Y lo que se debe de exigir es que se haga justicia, que este joven sea investigado, que la justicia presente pues las evidencias que tengan, que si entonces las evidencias son contundentes, pues que este joven pague por el hecho que se le imputa. Ahora bien, lo que no se puede permitir es que se haga leña del árbol caído y lo que no se puede permitir es que se especule para sacar ventaja política de este tipo de hechos. Porque así como digo que este joven ha tenido sucesos en el pasado que le vinculen a acciones no muy santas como herir de bala a un conocido y que también entonces incautaran sustancias ilícitas en el vehículo de un primo con el cual se le vincula. También hay que decir que el día del operativo donde es apresado en ese retén de Jicomé en la provincia de Valverde, ese mismo día se estaba desarrollando un mitin político de la ex senadora y actual candidata a senadora por la provincia de Dajabón. Entonces también eso da pie a ver si están buscando tela por donde cortar para bajarle puntos o afectar políticamente a la senadora. ¿Casualidad? Bueno, ya eso quedará en el juicio de la sociedad y en la mente de cada uno de ustedes para que saquen sus conclusiones. Nosotros no somos quién para adelantarnos a las investigaciones de las autoridades, pero es nuestro deber servir la información. Por último, estuvimos viendo obviamente unas declaraciones ayer en un medio amigo del Demócrata, a quien aprovechamos para mandarle saludos a ese gran amigo periodista, investigador, abogado, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Riverón, actual alcalde de Dajabón, en donde este decía que producto de las declaraciones de Sonia Mateo, él entendía que su vida corría peligro porque ella tiene un grupo de fanáticos que por lo que ella dijo de que su hijo estaba apresado por culpa de su influencia política o las influencias políticas del actual alcalde, este entiende que su vida está en peligro. Yo creo que por eso es importante que la actual senadora se mantenga al margen de este caso. Yo creo que independientemente su hijo sea culpable o no, un padre que se respete, lo primero que hace es poner a su familiar y más si es político que debe dar el ejemplo a disposición de la justicia y que sea el Ministerio Público que investigue y haga lo propio. Usted obviamente como padre le dé el acompañamiento adecuado, pero fueron desafortunadas esas declaraciones de recurrir directamente a la prensa, hacer una acusación directa. Porque eso también, usted que está llevando una campaña política a menos de un mes de que se celebre el certamen electoral, yo creo que es gravoso que usted pueda hacer este tipo de declaración. Así que Sonia, yo sé que ese su estilo, yo sé que usted es una mujer orgánica, usted es una mujer del pueblo, usted es una mujer efusiva, de mecha corta, como dice en el campo. Pero es importante que incluso para que no contamine este proceso que lamentablemente está girando en torno a su hijo, usted pueda de manera inteligente mantenerse al margen de eso. Por último, un llamado al oficialismo. Un llamado al oficialismo. Independientemente sea culpable el hijo de Sonia o no, los estamos vigilando. La sociedad civil está vigilante, de muchos hechos que están coincidiendo próximo a la campaña electoral y que de manera sospechosa le está beneficiando a ustedes. No solamente en Dajabón. Hay muchos hechos relacionados al Ministerio Público que se están ejecutando en esta última curva de la carrera electoral. Nosotros no quisiéramos pensar... Es más, miren, yo no quisiera pensar, y esto lo digo de verdad, alejado de cualquier afirmación. Simplemente hacemos la advertencia de que estén utilizando al Ministerio Público como herramienta de persecución política. No quisiera imaginarme que el Ministerio Público se preste para eso. Atención, estimada Jenny Berenice, una mujer de fuste, una mujer de respeto para la sociedad dominicana, igual Winston Camacho, y los fiscales adjuntos a las diferentes demarcaciones. Así que quédense con nosotros porque en lo adelante le continuaremos dando seguimiento a este caso del joven José Rafael de la Rosa, hijo de la actual candidata y ex senadora de la provincia de Dajabón, para ver cómo concluyen estos hechos y el tiempo dirá si realmente esto es producto de persecución política o es producto simplemente de una investigación que coincidió con un mítin político en la ya mencionada provincia. Gracias por ver el video.